The only place where the hottest mix is UB Murder TV. You get it here or you get it nowhere. No despega, pega, pega lo que puso el pulso en tu discurso que con pa y segundo puso entre tus secas. Ahora la distancia quesa y de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza. ¿De qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones viejas y nuevas de corazón sangre y pulmón. Allá lejos donde el sol calienta más por mi débil corazón un arroyo y un palmar. De que mi patria querida hace más de un año ya por más que me lo propongo mi vida no se dará. Dentro de donde hay un río abajo en caña penal donde el sudor del suajiro hacia la tierra soñar. Dentro de donde hay un río abajo en caña penal donde el sudor del suajiro hacia la tierra soñar. Extraño mi tierra querida hablar de ella no lo intentes, todo el tiempo está en mi mente la tengo presente entiendes. Me habla el corazón que no me miente hermano, flotando ando pasando la mano mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia, una extraña sensación como añoranza. De esta distancia que se interpone, que regresaré bien se supone. Y esto me pone el hombre más feliz por un segundo, ya lo canto con paisegundo. Y yo de nuevo, escucho el quejo de mi gente chico y el que lo explico, cubano 100% prototipo. Me arranca del corazón y este va de mi regresco para espantarlo otra vez y colocarlo en mi pecho. Dentro de donde hay un río abajo en caña penal donde el sudor del suajiro hacia la tierra soñar. Dentro de donde hay un río abajo en caña penal donde el sudor del suajiro hacia la tierra soñar. Me trae huesos, salió por dos buena vista, mira mar a la mar. La victoria, Habana Vieja, barrio nuevo, vejucal. ¿Dónde estás tú mi rampa? Es el que canta, la catedral, el capitolio. Se levanta en el oído de estas voces 23 y 12. Vedado, vacío del Prado, tus leones lado a lado. Formo parte de mis tradiciones, mis emociones. Eres tú mi Cuba, como tú ninguna. cambio si le soy lloruba que no quede duda. Que si lloro es porque le extraño. No ver mis males con a mis amigos de mi zona. Los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo. Recordarlos sin tenerlos que hace daño. Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba. El color de la campiña cuando llueve mora el cañonazo de las nueve. El que te quiere nunca muere. No, jamás, jamás. Vengo de donde hay tu tío. Abajo en caña, feral. Donde el sudor del suajiro. Hacia la tierra, sol ya. Vengo de donde hay tu tío. Abajo en caña, feral. Donde el sudor del suajiro. Hacia la tierra, sol ya. Vengo de donde hay tu tío. Abajo en caña, feral. Donde el sudor del suajiro. Hacia la tierra, sol ya. Vengo de donde hay tu tío. Abajo en caña, feral. Donde el sudor del suajiro. Hacia la tierra, sol ya. Abajo en caña, feral. Donde el sudor del suajiro. Hacia la tierra, sol ya. Abajo en caña, feral. Donde el sudor del suajiro. Hacia la tierra, sol ya.